Una de la tarde con trece minutos, nos vamos de inmediato a uno de los pasillos del Palacio Legislativo. Podemos ver a nuestro compañero Mario Brais para que nos brinde información. Gracias Elsa, se va a dar una conferencia de prensa del Presidente del Congreso, pero la eché en este momento hasta la Junta de Portavoces, de la Mesa Directiva. Estimados compatriotas, desde la Mesa Directiva queremos informar las principales acciones que estamos llevando a cabo para honrar el encargo recibido por el voto popular y por la mayoría de los colegas congresistas. Primero, en la reciente Junta de Portavoces se llevó al acuerdo de convocar un Pleno Ético para resolver de ser posible en una sola sesión todos los casos pendientes que involucran a congresistas, sin distinción de la bancada de procedencia. El Congreso no detendrá y menos blindará ningún caso en el que uno de sus integrantes está acusado de delitos o faltas éticas graves. La inmunidad no es ni será impunidad. Segundo, mi llamado a no tener miedo a gobernar ha sido hecho con el mayor de los respetos y no buscar enfrentamiento con el primer mandatario. Reitero, reiteramos nuestra disposición como Mesa del Congreso para trabajar en una agenda conjunta. Exciendo la invitación a ministros, viceministros, directores y todo funcionario para formar parte del necesario diálogo entre los poderes del Estado. El ciudadano no puede ni debe esperar más el desarrollo y la ejecución de obras. Tarea del Ejecutivo. Desde el Congreso cumpliremos con nuestra labor y les daremos el marco normativo necesario para mejorar la vida de los peruanos. No tenemos temor a legislar. Tercero, invitamos a un diálogo franco, directo y sin intermediarios al señor Presidente de la República. No dudamos de sus buenos deseos para el país. Le pedimos no dude de los nuestros. Como tampoco de nuestro inflexible apego a la Constitución. Nos corresponde estar a la altura de las expectativas de la población. Las puertas del diálogo están abiertas. Reiteramos, el país, nuestro deseo de contribuir con la estabilidad, la paz y la unión de todos los peruanos. Estamos al completo servicio de los ciudadanos. El Congreso es de la gente y para la gente. Muchas gracias, señores. Bien, hemos entonces podido escuchar las palabras del Presidente del Congreso, pero la echea. Va a hablar también el Vicepresidente, le están haciendo algunas preguntas, la prensa, al Vicepresidente Salvador Eresi. Bueno, están los ánimos un poco caldeados. Yo creo que lo más importante en este momento es seguir el mensaje que ha dado el Presidente del Congreso en el sentido de buscar diálogos y puentes con el Poder Ejecutivo y en general entre todos los peruanos para sacar adelante cualquier tipo de impase que se pueda presentar. No ha habido, no ha habido, no ha habido, no ha habido ninguna, insulto, ninguna palabra de esa naturaleza. Lo que están diciendo los congresistas que han estado allí, los doceros, a que usted me insultó. Bueno, debe ser un error de percepción. Lo que se le hizo referencia era que él no podía levantar la voz. No ha habido, no ha habido, no ha habido, no ha habido ese, no ha habido esa manifestación. ¿Habido pedido el preso de él para que se defiende el tema de la representación de la Comisión de Ética? Sí, pero está, está pendiente, así que en su momento se, se verá. Sí, bueno, que la Comisión de Ética la debería presidir, pero no es por el cambio, y hay una posición clara en el sentido de que es un cargo que ha sido elegido por dos años, siendo una comisión especial. Esa es una discusión que seguramente en la próxima reunión de Junta de Portavoces se determinará y se definirá, ¿no? ¿Y ante este pedido que usted calderó y le respondió, ante este pedido? Lo único que le hicimos es el pedido de que no levantara la voz, porque se estaba levantando la voz en medio de una reunión en la que considero que hay formas que se deben respetar. ¿Cómo se ha hecho el pedido? Que se le estaba levantando la voz al Presidente del Congreso, que se le estaba levantando la voz en medio de una reunión de Junta de Portavoces y que consideramos que en las reuniones de Junta de Portavoces debe haber un mínimo de cordura entre quienes participamos. Eso fue lo que yo he manifestado a la hora de mi intervención y ahí está consignado en la signa magnetofónica. No, 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 y si, mire, cualquier persona puede en algún momento, digamos, perder los estribos, pero si hubiera suscitado una situación de ese tiempo yo no tendría ningún inconveniente en reconocerlo y pedir las disculpas del caso, pero en este caso... Sí, sí, pero creo que ha habido un error ahí la congresista Huilca. Me parece que ha escuchado mal. No, porque mientras no se toma una definición, siendo un cargo elegido por dos años, continúa la congresista Janet Sancho. Ese es un tema que se va a dilucidar en la próxima reunión de Junta de Portavoces donde se van a ver también temas relacionados a comisiones especiales. Hay temas que se vienen implementando, ¿no? En primer lugar, ha habido una Junta de Portavoces para definir el tema de las comisiones. En segundo lugar, luego, la conformación de quienes integran las comisiones. Los terceros temas que se han estado viendo es la agenda de la última sesión de pleno. Ahora esta agenda relacionada a los temas de ética y seguramente conforme vayan suscitándose las reuniones de la Junta de Portavoces estaremos atendiendo los pedidos de las diferentes bancadas. Muchas gracias. Entonces, finalmente, escuchar al vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi, referirse a lo que ha sido la Junta de Portavoces el día de hoy. Él ha reiterado que en una próxima Junta de Portavoces se va a ver básicamente el tema de la Comisión de Ética. Anteriormente, el presidente del Congreso, Pedro Laechea, dijo sobre el pleno ético, así como existen los plenos temáticos que se han dado en diferentes periodos. En este caso, este pleno ético para poder tratar los temas de denuncias que existen y que la idea es no blindar a nadie. También se ha referido a esta extensión de mano al Ejecutivo para poder trabajar mediante el diálogo y que no existe ningún temor a lo que es legislar. Ha reiterado que las puertas del Congreso de la República están abiertas al diálogo y también al completo servicio de los ciudadanos. Adelante contigo, Elsa, si tuvieses alguna duda. No, sí, efectivamente, Mario, ha resaltado puntos importantes dados a conocer por el titular del Poder Legislativo, Pedro Laechea Álvarez Calderón, quien ha anunciado, como bien lo señalas, un pleno ético precisamente para resolver los casos de la Comisión de Ética Parlamentaria que están pendientes y que, por supuesto, como él precisó, la inmunidad no es sinónimo de impunidad, razón por la cual se va a llevar a cabo un pleno ético. Pidió, además, reiteró su compromiso de trabajar en una agenda conjunta entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, así como invitar al presidente, al jefe de Estado, Marco Mijcarra, al diálogo franco, directo y sin intermediarios. Puso énfasis en ese sentido, además de señalar que el Congreso de la República va a ser inflexible al apego a la Constitución y, como tú lo dijiste, las puertas del diálogo están abiertas. Continúa el trabajo en este poder del Estado, como siempre. Bien, Mario, muchísimas gracias por tu despacho informativo. No sé si quieres agregar algo más. No, nada. A ti, muchas gracias, Elsa, por el pase. Adelante en estudios. Bien, nosotros continuamos entonces con nuestra programación. Antes vamos a hacer una breve pausa y seguimos con más en Agenda Parlamentar.